Estoy segura de que alguna vez habéis cerrado los ojos y habéis imaginado cómo sería en estos instantes vuestra vida si todo hubiese sido de otra forma. Quizás si aquella vez que nos llamaron al móvil para quedar no lo hubiésemos rechazado, hubiésemos salido tarde como siempre sin romper las estadísticas, hubiésemos vuelto a perder el autobús, pero quién sabe si quizás ese día en esa parada nos hubiésemos encontrado mucho antes de que el miedo se agarrase a nuestras sombras y nos invadiese por dentro. Y tal vez hoy no estaríamos hablando de un amor imposible, quizás ya no habría llama o quién sabe qué hubiera pasado, porque al fin y al cabo nunca cogimos esa llamada.